De esto también van estas elecciones. De la verdad que encarna Unidas Podemos contra la mentira que encarna al señor Mañueco y el Partido Popular. Hay una razón, hay un motivo porque Mañueco mienta, mienta es profeso, difunda fake news. Claro que hay una razón. El señor Mañueco está difundiendo bulos porque esta misma semana el juez de instrucción de Salamanca ha admitido un escrito que implica directamente al señor Mañueco en el caso de financiación ilegal del Partido Popular de Salamanca porque son unos corruptos. Y el señor Mañueco difunde bulos para ocultar, para opacar otras atrocidades que están haciendo. Esta semana el Partido Popular ha privatizado test de antígenos y ha dado 6 millones de euros de dinero público a tres empresas relacionadas con cargos del Partido Popular. Esas vergüenzas es las que quieren tapar el Partido Popular.